¡Aplausos! 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 Amor, cariño, corazón, princesa, malcriada, te has pasado de lista. Date media vuelta y sal fuera de mi vista, ándale con Dios. Por mi se te pasó el arroz, amor, serpiente con tacón, bombón envenenado con escote a la vista. Date media vuelta y sal fuera de mi vista, ándale con Dios. Por mi se te pasó el arroz, amor. Mientras la malcriada Date media vuelta y sal fuera de mi vista Ándale con Dios Por mi se te pasó el arroz Amor, serpiente con tacón Bombón envenenado con escopio a la vista Date media vuelta y sal fuera de mi vista Ándale con Dios Por mi se te pasó el arroz Amor, serpiente con tacón Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí No, no Y he malgastado mis cuentas Mira